Cacaocultores de Santander fortalecen la implementación de buenas prácticas agrícolas. Yo soy Dolipaola Gómez, me encuentro dedicada a la transformación de productos de cacao desde el origen. Es decir, tenemos en cuenta nuestra plantación hasta nuestro producto final. Es un emprendimiento donde involucro a todos acá en la familia. Mi padre se encarga de la parte de la plantación, mi madre lo que es el beneficio del secado, una hermana es la que se encarga de la parte de publicidad, lo que es comercial, y yo soy la encargada de lo que es transformación y liderar el equipo. Mi nombre es Jairo Gómez, administrador de empresas. Hace siete años estoy dedicado al cacao en la parte de la siembra del cacao. Desde hace tres años estamos implementando las buenas prácticas agrícolas con el ICA, porque es un gana-gana. Estamos ganando nosotros porque estamos cuidando el terreno, las matas. Los consumidores actualmente buscan bastante que todo lo que consuman, cualquier tipo de alimento, lleve las buenas prácticas agrícolas para su organismo. Por eso decimos que es un gana-gana. Mi nombre es Ingrid Johanna Rosso Rojas, soy ingeniero agrónomo, responsable del proyecto Buenas Prácticas Agrícolas de la seccional Santander. El proceso de certificación e implementación de las buenas prácticas agrícolas en este predio ha sido excelente debido a que el productor, primero que todo, tuvo la voluntad y la iniciativa de certificarse con las buenas prácticas agrícolas. Como pueden ver, pues la finca está muy organizada, tiene sus letreros, su beneficio, su casa elba, su registro de trazabilidad. Las buenas prácticas agrícolas te ayudan a ordenarte, entonces te enfocan. Tú sabes qué tienes, qué no tienes, llevas una trazabilidad, entonces te das cuenta si se están haciendo controles adecuados en la plantación. Vas a cuidar a tu trabajador porque tiene herramientas limpias, usa las protecciones adecuadas y que si voy a ofrecer un producto, ofrezco un producto donde doy inocuidad, doy trazabilidad y de mejor calidad. Tenemos un cuarto de herramientas que están todas ordenadas, desinfectadas. Cuando se entra a la plantación, también se va desinfectando cuando se pasa de una mata a la otra. También lo que yo destaco en este predio es el proceso de beneficio que se le hace al cacao, que se hace de manera separada el proceso de fermentación y secado. Eso es muy importante ya que ayuda a que la fruta o el cacao salga en buena calidad y libre de plagas y enfermedades. El apoyo del ICA ha sido magnífico porque nos están dando pautas permanentes con las cuales podemos estar mejorando los cultivos para que salgan muy bien la producción y fuera de eso tener muy buenas matas. Bueno, mi mensaje a todos los cacauteros de Santander para que implementen las buenas prácticas agrícolas es que eso los va a ayudar a que esa finca entre a un mercado especializado, saque un producto inocuo, no se requiere de mayor inversión para poder certificarse con las buenas prácticas agrícolas. Apostarle a las buenas prácticas agrícolas mejora todo el proceso, mejora el cielo a la tierra. ¡Gracias!